Existen distintos casos y podemos seguir las siguientes reglas. Las palabras terminadas en vocal se pluralizan agregando una letra S al final de la palabra. Por ejemplo, café, escuela, cafés, escuelas, cafés, escuelas. En las palabras terminadas en consonante, el plural se forma agregando ES. Por ejemplo, español, españoles. Información, informaciones. Cuando la palabra termina en Z, la Z se cambia por la letra C. Y se agrega ES. Respecto a los nombres propios, los nombres de PIA admiten el plural. Los nombres acabados en Z hacen el plural en CIS. Cruz, cruces. Voz, voces. Cruz, cruces. Voz, voces. Muchos nombres acabados en C. No cambian. Solo cambia el artículo. Por ejemplo, el lunes, los lunes. El lunes, los lunes. Doctor, el lunes. Fue. Gracias por ver el video.